Así que arriba las palmitas todos, vamos las palmas Cuarteto Suárez Él le dijo que él amaba, que era el amor de su vida Y él tomándole la mano una flor de papel le regaló Él le dijo que probará, que era lindo ya vería Y si el amor ellos hacían, él jamás la dejaría Siendo todavía una niña por amor se entregó Y hoy está embarazada y llora Porque él la abandonó apretando su flor de papel En una plaza llora La banda de la telefónica para la chica Y se pregunta por qué Apretando su frota para la banda de la tuca Ya no sabe qué hacer Sin contarle a su madre la banda del caminito O ir a aquella mujer Que el trabajo hace bien Los que ir de cocina se oía la tercera Esta sola y asustada Y de él no sabe nada Suárez, suárez Los amigos que él se le dían carca a caras Él le dijo que probará, que era lindo ya vería Y si el amor ellos hacían, él jamás la dejaría Siendo todavía una niña por amor se entregó Y hoy está embarazada y llora Porque él la abandonó Apretando su flor de papel En una plaza llora Acaricia su vientre Y se pregunta por qué Apretando su flor de papel Ella no sabe qué hacer Sin contarle a su madre O ir a aquella mujer Que el trabajo Arriba la palmita Todo, ¿dónde está la palma? Esta sola y asustada Ella no sabe qué hacer Esta sola y asustada Ya embarazada quedó Esta sola y asustada Y se pregunta por qué ¿Dónde está? Bella, 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 bella Apretando su flor de papel En una plaza llora Acaricia su vientre Y se pregunta por qué Apretando su flor de papel Ella no sabe qué hacer Sin contarle a su madre O ir a aquella mujer Villa Libertador, ¿puede ser? Arriba la palmita Los hinchas de taller Corta el pierdo, corta el pierdo Corta el pierdo Corta el pierdo, corta el pierdo Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí ¡Sí, sí! Pero qué tiene él Que tiene él Que yo no te he dado Pero qué tiene usted Usted Que muere un dedo y tú te entregas Pero que tiene él, que tiene él que yo no tenga Que te hace tan feliz y te da vuelta la cabeza Yo que me siento asombrado, lo veo tan enamorado Y yo estoy celoso de él Y si yo pudiera ir de tu mano por la calle Y darte besos frente a todos, así como lo hace Como quisiera para el grillo que se borrara de tu mente Para no morir de rabia, porque no puedo entender Pero que tiene él, que tiene él que yo no tenga Pero que tiene usted usted, que muere un dedo y tú te entregas Pero que tiene él, que tiene él que yo no tenga comercial Que te hace tan feliz y te da vuelta la cabeza Los chicos de Suárez, para el Ale, para el Pichón ¡Papá! ¡Para el Pichón! ¡Para el Pichón! ¡Papá! 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 yo no tenga, pero que tiene él, que mueve un dedo y tú te entregas, pero que tiene él, que tiene usted, yo no tenga, que te hace tan feliz y te da vuelta la cabeza, él que se agranda a tu lado, por tenerte como hembra, y es tan solo un pero fiel. Tú, que te sientes tan distinta, que te crees la hipocadre, cuando quieras ya verás, quiero que sepas, que la vida es una rueda, cuando al fin despierto sola, a mis brazos caerás, pero que tiene él, que tiene él, que yo no tenga, San Vicente, pero que tiene él, que mueve un dedo y tú te entregas, pero que tiene él, que yo no tenga, que te hace tan feliz. No me lo voy a poner esto. Para los muchachos, hay de corazón. Ya arriba la palmita, palma, 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 palma. Salta con Roseta. ¡Aquita, ajita, 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 ajita! ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte! Chaco volva su pollera gris Y en su mejilla una lágrima cae Ella me abraza tan fuerte Río, Colorado Que se hace tarde y me tengo que ir Saben que en casa se espera mi otro amor Que nuestro amor es secreto y prohibido Solo el momento de gozo y placer Nuestro amor es amor fugitivo Y sueña Que por las noches me besa y me abraza Y entre su cuerpo me veía se estalla Cuando hacemos el amor De mi cama brilló y sueña Porque saben que mi cama es tan ocupada Siempre estudiando y abrazando a su almohada Porque el dolor Le sacudí hasta el alma La banda de la telefona La chica de San Vicente Ya soy la doce y me tengo que ir Y ya llegando a la parte final Ya ni carrosa ni príncipe azul Se queda sola con su soledad Saben que en casa se espera mi otro amor Que nuestro amor es secreto y prohibido Soy el momento de gozo y placer Que nuestro amor es amor fugitivo Y sueña Que por las noches me besa y me abraza Y entre su cuerpo mil estrellas estallan Cuando hacemos el amor De mi cama De mi cama Y sueña Porque saben que mi cama es tan ocupada Para el chivaca Y abrazando a su almohada Porque el dolor Le sacudí hasta el alma Es ¿Qué pasa con los muchachos de Cosina Solía? Primera sección ¡Papá! ¡Corteteando! ¡Corteteando! ¡Hey! 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 ¡Chiquita! ¡Fue! 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 Para Marcelo del Bajo Y sueña Que por las noches me besa y me abraza Y entre su cuerpo mil estrellas estallan Cuando hacemos el amor De mi cama Y sueña Porque saben que mi cama es tan ocupada Siempre asignando y abrazando a su almohada Porque el dolor Es Las violetas Para mi vieja ¡Mami! Las manitas vieron arriba Las palmitas ¡Muchísimas gracias por eso! ¡Sale, sale, sale! Así estamos con toda la polenta Que le pone Damiane Estamos con todos los chicos A ver Arriba las palmitas De todos los barrios Chicos de San Vicente Cumpleaños Cumpleaños ¿Cuántos años cumple? Mira, ya no más Te improvisamos feliz cumpleaños Te improvisamos feliz cumpleaños Y le regalamos también a ver Que los cumpleaños ¡Feliz! Que los cumpla ¡Feliz! Que los cumpla Sandra Que los cumpla ¡Feliz! Que los cumpla ¡Feliz! Que los cumpla ¡Feliz! ¿Vos también cumpleaños? ¿Cuánto? Que los cumpla ¡Ah! ¡Veintiuno! Que los cumpla ¡Feliz! El aplauso para la cumpleañera ¡Sí! ¡Bien, bien! Gracias por estar y por venir a visitar Bueno, Damiane ¿Para los chicos de dónde? ¿Para dónde? Este es el tema Este es el tema de corazón Para los compañeros Para todos los chicos Para todos los pibes y las pibas Bella vista, bella vista De corazón para todos ustedes Le regalamos esto que dice A ver Los encendedores prendidos Románticos y románticos Esto arranca así Escucha A ver Tú me convences Ajá Cuando tu piel Cuando tu piel está fundida con mi piel Tú me convences Cuando tu amor es la medida de mi amor Pero después Cuando tu piel está fundida con mi piel Cuando tu piel está fundida con mi piel Cuando tu piel está fundida con mi piel Necesito Necesito palabras de alegría Caminar por la vida de tu mano Y yo quiero despertar a tu lado Y vivir en lo bueno y en lo malo Porque tú me convences Pura noche Porque si hay bien amantes diferentes Y yo quiero llamarte por tu nombre Porque hacer el amor no es suficiente 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 contigo Los Quirgas Para el Julito de San Martín Para el Perro de la C4 Tú me convences Cuando tu piel está fundida con mi piel Tú me convences Porque tu amor es la medida de mi amor Pero después Cuando te miro a pleno sol No me convences Porque hacer el amor No es suficiente No es suficiente Y arriba la espalda Todo está abajo ¡Vamos! Necesito palabras de alegría Caminar por la vida de tu mano Y yo quiero despertar a tu lado Y vivir en lo bueno y en lo malo Y vivir en lo bueno y en lo malo Porque si hay bien amantes diferentes Y yo quiero llamarte por tu nombre Porque hacer el amor no es suficiente No, 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 no Necesito palabras de alegría, caminar por la vida de tu mano Y yo quiero despertar a tu lado, y vivir en lo bueno y en lo malo Porque tú me convences por la noche para Mendoza Suárez Y yo quiero llamarte por tu nombre, porque hacer el amor no es suficiente No, no es suficiente, no, no es suficiente, no, no es suficiente Los chicos de Talleres, ¿dónde están? Los chicos de Belgrano La mujer es mi gran amigo, ¿cómo? ¿cómo se lo digo? Para el Mendoza de Suárez Hoy me vi pasar, lleva puesto un vestido blanco y le quise hablar Que soy lo que siento por ella, primero y mayor, pero ella tiene otro amor Que es mi amigo y no le puedo fallar, él es mi amigo de toda la vida Ay, me enamoré Me enamoré De la mujer de mi gran amigo Me enamoré Ahora debo marchar Ahora debo marchar Ahora debo marchar Para no verle que es umbra Bella vista Mi pobre corazón Ahora debo marchar Hola debo marchar Nuestras miradas demuestran algo Que pronto pasará Porque el amor que yo siento por ella Gracias Es como un fuego que quema Es como un fuego que quema y que quema En nuestro amor ya no existe en frontera Ay, me enamoré Me enamoré De la mujer de mi gran amigo Me enamoré Me enamoré Ahora debo marchar Ahora debo marchar Para no verle que sufra Mi pobre corazón Me enamoré Me enamoré De la mujer de mi gran amigo Me enamoré Ahora debo marchar Ahora debo marchar Para no verle que sufra Mi pobre corazón Me enamoré Me enamoré De la mujer de mi gran amigo Me enamoré Ahora debo marchar Ahora debo marchar Para no verle que sufra Mi pobre corazón Mi pobre corazón Me enamoré Me enamoré De la mujer de mi gran amigo Me enamoré Ahora debo marchar Ahora debo marchar Para no verle que sufra Mi pobre corazón 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 Y arriba esa palmita De todo La palma La palma Con coda Con coda Con coda Papá Y arriba la palmita Porque se viene Para todos ustedes Te busco y voy por ti Te busco y voy por ti Suena Eh Eh Manda bien Suena Manda bien Manda bien Manda bien Uy Como la flecha Busca el centro Y como el sol Busca el amanecer Grillo y Chihuahua Juntos Y como un pájaro Perdido Perdido Busca su nito Un giro Un giro Un giro Un giro Un giro Un giro Y cuando mi cuerpo Siente frío Frío Busca su abrigo Barrio chino Si Te busco y voy por ti Tus sueños ya son míos Te miento sin el lío Que no pienso Más que en ti Si Por eso no te olvido Te llevo dentro mío Tus besos me han marcado Y no puedo ya salir a vuelo No me queda más que buscarte No me queda más que buscarte El centro Y como el sol Busca el amanecer Y cuando mi cuerpo Siente frío Frío Busca su abrigo Si Te busco y voy por ti Tus sueños ya son míos Te miento sin el lío Que no pienso Más que en ti Rubén Si Por eso no te olvido Te llevo dentro mío Tus besos me han marcado Y no puedo ya salir No me queda más que buscarle Para el loco Yeye Para el cotorra Para todos los chicos La relación primero de mayo Para el rojo manchero La relación primero de mayo De corazón Para el asesí Para el chiste Para el maestro de Mendoza Si 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 Te busco y voy por ti Tus sueños ya son míos Te miento sin el lío Te miento sin peligro Que no pienso Más que en ti Si Por eso no te olvido Te llevo dentro mío Tus besos me han marcado Y no puedo ya salir No me queda más que buscarte Para el fin Para el fin Arriba las palmitas de todos De donde están las palmitas Muchísimas gracias Maestro Para el gringo Para el gringo Este tema Hace dos días lo sacamos Así que Para todos ustedes de corazón Este tema Espero que les guste ¿Dónde están las palmitas de todos? ¿Qué pasa? Que están todos calladitos Palmitas de todos ¡Eh! ¡Eh! ¡Susy! 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 ¡Vámonos a tener! ¿A dónde están las palmitas? ¡Susy! ¡Eh! Cuatro de la mañana Una niña moría de frío Y soledad Yo le ofrecí un abrigo Una mano de amigo Un abrigo de verdad Y en sus ojos Había tanto Tanto dolor Pero la policía De noche y de día La buscaba Con tesor Mi hogar fue su refugio En esa edad De julio Susy Reía feliz Esa muchacha Tan desgraciada Y sin paz Me sorprendió Mi amor Me ofreció su calor Me enamoré Sin pensar ¡Ustedes! Cuando hacemos el amor Te amo y te deseo Cuando hacemos el amor De tu carita Me acuerdo ¡Ay! Lo que siento muchachita Te quiero comer Cuando hacemos el amor En tu hogar Solo pienso Cuando hacemos el amor De tu padre Lo siento Tento Hay lo que siento Niña Quiero yo Revolver ¡Esa! Bailando Cuarteto ¡Vamos! Cuarteto ¡Vamos! ¡Vamos! Mientras yo la cuidaba Los padres la buscaban Y la justicia también Pero así es la vida La hallaran algún día Porque la ley es la ley ¡Vamos! 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 Barrio Chino ¿Qué sigues? Sonido Un reformatorio la esperaba esta vez Pero ella dijo que eso había sido un secuestro Y entre dejas acabé Cuando hacemos el amor De tu carita me acuerdo Ay lo que siento niña yo te quiero comer Cuando hacemos el amor de tu padre lo siento Ay lo que siento niña yo te quiero devolver Para el pichón de corazón para baja Para el abuelo para todos los muchachos Mendoza, Villa Cabrera Para Chaplin Chaplin, Chaplin, Chaplin Y arriba las palmitas ¿Dónde están las palmas? ¿Dónde están las palmas? ¿Dónde están las palmas? Villa Las violetas, las violetas de corazón Y voló, voló Para toda esta ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Eh! ¡Va! 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 Se miraba al espejo de su primera vez Sin notar que iba creciendo aquel retorno adentro de su ser Despertó una mañana y se sintió tan rara Y el doctor del barrio le di cuenta a esa embarazada ¡Charlín! Se fue dentro hasta el colegio y la esperaba ansiosa Para darle la noticia y él no dio la cara Y voló, voló, se borró, borró Porque pagaron que todo me vuela Un día lo dijo mi abuela Y voló, voló Se borró, borró Y sus sueños quedaron vacíos Y en su bien el amor que la vi Se miraba al espejo y ya notaba el canto de su primera vez Sin notar que iba creciendo aquel retorno adentro de su ser Mendoza Se despertó una mañana y se sintió tan rara Y el doctor del barrio le di cuenta a esa embarazada Fue corriendo hasta el colegio y la esperaba ansiosa Para darle la noticia y él no dio la cara Y voló, 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 voló Se borró, borró Se borró, borró Se borró, borró Porque pagaron que todo me vuela Un día lo dijo mi abuela Y voló, 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 voló Se borró, borró Se borró, borró Se borró, borró Y sus sueños quedaron vacíos Y en su bien el amor que la vi Y voló, 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 voló Y voló, voló Y voló, voló Se borró, borró Se borró, borró Porque para el chico que me vuela Un día lo dijo mi abuela Y voló, voló Y voló, voló Se borró, borró Y voló, voló Y sus sueños quedaron vacíos Y en tu vientre el amor que la vi Y voló, voló Y voló Y un aplauso Y voló, voló Y voló, voló Para el loquillo Y la banda La Tuca de Suárez Que están los chicos afuera Hay muchos amigos y amigas Compartiendo con nosotros Nosotros seguimos Este tema para todos ustedes Las Violetas De corazón Este tema para todos ustedes A ver Cumbia, cumbia, cumbia Para mi vieja Nos conocimos en la puerta De tu marido Delante de mi mujer Y de tu marido En ese instante Quise romper Con lo fingido Pude evitarles ayer Lo que sentimos Porque lo nuestro Es tan prohibido Pero tan prohibido Pero tan prohibido Lore Sí Y pensar Que por las noches Nos cansamos de amar Sin pensar Todo el daño Que le podremos causar Yo a mi mujer Y tú a tu marido Y pensar Que por los hijos No dejamos Nuestro hogar Sin pensar Que a escondidas Nos tengamos Que amar Para seguir Sobrevivir Y que te ayuntó Amor prohibido Amor prohibido Que vida injusta Que cruel destino Tú por aquí Yo por allá Amor La prohibido Amor prohibido Amor prohibido Que más quisiera Vivir contigo Tú por aquí Yo por allá Amor La prohibido Los chicos Los locos De Suárez De corazón Los chicos José y Nazorilla Amba de corazón Para el Marcelo De bajo Para el Marcelo De bajo De corazón Para los chicos De ampliación Primero mayo Para el cuervo Ay que difícil Es estar Enamorado así Marco tu número Que me responde Equivocado Ya no puedes Hablar conmigo Me has dado La clave Que tu marido Se encuentre en casa No puedo llamarte Porque lo nuestro Charlie Chaplin Es tan prohibido Pero tan prohibido Pero tan prohibido Y pensar Que por las noches Nos cansamos De amar Sin pensar Todo el daño Que le podemos causar Yo a mi mujer Y tú a tu marido Y pensar Que con los hijos No dejamos Nuestro par Sin pensar Que a escondidas Nos tengamos Que amar Para seguir Sobreviviendo Amor prohibido Amor prohibido Amor prohibido Que vida injusta Que cruel destino Tú por aquí Yo por allá Amor prohibido Amor prohibido Amor prohibido Que más quisiera Vivir contigo Tú por aquí Yo por allá Amor prohibido Comercial 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 Chiche Para el Héctor De Escabino Para mi primo Miguel de Corazón Para el Ale Para las chicas Las chicas De Urquiza Arriba las palmitas Para las chicas Para las chicas Para las chicas En la esquina De un semáforo Sus tiernos ojos Me miraron Y un recuerdo Me brotó Los de andar Con pies descalzos Arriba las palmitas Todos ¿Dónde están las palmas? Palma 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 En la esquina De un semáforo Sus tiernos ojos Me miraron Y un recuerdo Me brotó Los de andar Con pies descalzos A pesar de las mañanas Llenas de frío Y de sazón No puedo no tener Para zapatos Y nada más Que una ilusión Sé que quieres jugar Sé que quieres estudiar Pero Pero no puede Solo le queda soñar Y no dejar de luchar A pesar de lo que tiene Chico de la calle Que nadie pregunta Si te falta el pan 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 Chico de la calle Que es un miedo esperar Ser un poco más Lo que a ti te falta Lo que estás sufrido Un chablín Y alguien me he vivido No pude jugar No pude estudiar Mi escuela fue Mi escuela fue La calle Los muchachos de corazón Para el grillo De corazón Los chicos de cocina Sería Los locos de Suárez De corazón Para el fin Los chicos de empalme Y en el rito de sus manos Tan pequeñas Que en un pal de cebolla Estrujar cada rato Fue la ocasión Un paño gastado Solo por centavos Sobre el vidrio De algún auto Que le devuelve Sin gracia O al desgano La atención Sé que quieres jugar Sé que quieres estudiar Pero Pero no puede Solo le queda soñar Y no dejar de luchar A pesar de lo que tiene Si te falta el pan 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 Chico de la calle Que es un miedo esperar Ser un poco más Lo que a ti te falta Lo que estás sufriendo También lo he vivido No pude jugar No pude estudiar Aguante la gente de Córdoba ¡Sí! Para el maestro De corazón Para el cebolla De corazón Los chicos De comercial Los chicos Los locos De suave De arriba en las palmas Adónde están Dónde están los chicas De todos Oí que mis ojos te ven Brillante con... No, esa no es la letra Todos los domingos se va a la iglesia Y en el primer banco ella se sienta Cuando el sacerdote dice la misa Una luz se enciende en sus mejillas Nadie se imagina que hace ya tiempo Si creerlo ella lo ama en silencio Nadie se imagina que está sufriendo Al ver imposible su amor secreto Los kirkas Cántame, escribí ustedes Fuerte Llenosa de nada Ella Todo lo que siente Quisiera gritarlo pero no se atreve Ella le pide a su Dios Que haga que le borre de sus pensamientos O que le dé su amor Ella vive enamorada, se muere por él Y él no sabe nada Ella Todo lo que siente Quisiera gritarlo pero no se atreve Ella le pide a su Dios Que haga que le borre de sus pensamientos O que le dé su amor O que le dé su amor O que le desero de su amor El señor Tiene la bomba de la nueva Cos promise Y uno La quest Ella, todo lo que siente quisiera gritarlo pero no se atreve Porque ella le pide a su Dios que le borre de sus pensamientos O que le de su amor Ella, vive enamorada, se muere por el quien no sabe nada Ella, todo lo que siente quisiera gritarlo pero no se atreve Ella le pide a su Dios que haga que le borre de sus pensamientos Y tu primo, o que le de su amor O que le de su amor O que le de su amor Las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas arriba Las violetas, el corazón, los boleros Nene, para todos los chicos, eh Para los chicos, corazón Las chicas de Urquiza Soy Para el hincha de talleres Para el único hincha de talleres que trae Con mi guitarra sin molestar a nadie Para nadie Voy Voy cortando cadena Los chicos de Suárez, corazón rojo Estoy creciendo contra mi género Chaplin de alguna que otra pena Pero pierdo el control Llego a casa y escucho tu voz Siempre en la misma canción Sí Nene, ¿qué vas a hacer? Cuando sea grande Cuando sea grande Nene, ¿qué vas a hacer? Cuando sea grande Canta el cuarteto igual que yo Presidente de la nación No, 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 no Nene, ¿qué vas a hacer? Cuando alguien que apriete el botón Estoy Casi 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 Condenado Cotorrar A ser el éxito Para no ser Un perro fracasado Así Así yo fui enseñado Generaciones Tras generaciones Marchan a mi lado Solo quiero jugar Soy el sueño Soy el sueño De papá y mamá Yo no les puedo fallar Sí, 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 sí Nene, ¿qué vas a hacer? Cuando sea grande Nene, ¿qué vas a hacer? Cuando sea grande Canta el cuarteto O rock and roll O presidente de la nación No, 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 no Nene, ¿qué vas a hacer? Cuando alguien que apriete el botón Soy un muchacho de la calle Camino la ciudad con mi guitarra sin molestar a nadie Voy Voy cortando cadenas No sé en ese día Estoy creciendo contra la miseria De alguna que otra pena La banda de mis caminitos Solo quiero jugar Soy el sueño de papá y mamá Yo no les puedo fallar Y si todos me acompañan con las patas Nene, ¿qué vas a hacer? Cuando sea grande Sí, 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 sí Nene, ¿qué vas a hacer? Cuando sea grande Canta el cuarteto O rock and roll O presidente de la nación No, 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 no Nene, ¿qué vas a hacer? Cuando sea grande Un pillón Nene, ¿qué vas a hacer? Cuando sea grande Canta el cuarteto ¿De dónde son, chicas? ¿De dónde son? ¿No son de ningún lado? ¿Chaco? ¿Qué vas a hacer? Cuando las piernas son ¿Qué vas a hacer? Arriba la palma Cuarteto Para todas las adolescentes Cuarteto Cuarteto Para el Julito de San Martín Para el Marcelito de Bajo Cuarteto Para los muchachos de Barrio Chino Los chicos de Aplacio Primer de Amario José Ignacio Díaz Los chicos de Unquillo Sí La chica de San Vicente 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 Pasarlo con doce años Era una niña Y le faltaba crecer Ella fue andó al colegio Y él lo esperaba nervioso Para ir a un hotel Cuando se quitaba la ropa Acabillaban sus cuerpos No podían creer Porque jamás en su vida Se hicieron lo mismo Que iba a suceder Cuando la tuvo en la cama Él no lo podía creer Porque él ha sido el primero Que le hizo el amor Y la hizo mujer Porque ella fue la primera Que marcó para siempre Cosas de crecer Cuarteto Cuarteto La chica de la telefónica Que están apagadas Ella es solo doce años Y él solo quiere cumplir dieciséis Juntos pasaron en dos horas Desimpeños a dientes Desimpeños a dientes Hombre y mujer Tengo para siempre Cosas de crecer Los chicos de la telefónica Los chicos de Chaplin Los chicos del IPB Los chicos de Suárez Los chicos de Suárez De corazón papá Cuando la tuvo en la cama Él no lo podía creer Porque él ha sido el primero Que le hizo el amor Y la hizo mujer Porque ella fue la primera Que marcó para siempre Cosas de crecer Para los chicos de su El primero Para las chicas Serio Válido chino Si Hacemos una pequeña pausita Mojamos el gallero Y ya volvemos Si, puede ser Más saludos para Vanessa Del bajo, dice para Kike, la amo Yo el loco Verna, dice por acá Para el tipo más bello, dice De la ranchada El loco Mariano, dice por acá Bueno, para Pacotillo Dice que es un amor Para Yamila, de San Martín Dice de parte de Julio Para Jimena, dice de parte de Julio Para la Morolla, dice de los Pinos De parte de su fiel amiga, dice Yo la Pupi Para Noe, dice Las Tubis, que está re fuerte Dice por acá, a ver más saluditos Para Marcelo, Ivane Del bajo, que comparten esta noche también Y para Yamila Y Jimena De San Martín, luego de esos saluditos Se viene la segunda de Damián Córdoba Seguimos contenteando Y las vidas olvidando Canta en vivo Para todos ustedes Sí Damián Córdoba Para todos los chicos Barrioche Siéntate a mi lado, papá Me cuesta decirte esto Pero todo ha llegado al final De una vez por todas Te voy a contar Me la presentaron Como la más bella de la noche No me lo esperaba Y sin embargo Y sin embargo se hizo habitual Me fue destruyendo poco a poco Me quitó Hasta la libertad Comercial Comercial En este hospital Será de mis ojos Por sobredosis yo me iré de aquí Ya me voy Ya me voy Mi querido papá Ni los doctores me pueden salvar Estoy subiendo a mi nuevo hogar Cuídate mucho Vos y mamá Ya me voy Mi querido papá El polvo blanco ganó esta vez Con las de malo Aunque yo nunca lo puede tener Me cometí un adicto Y así terminé Y arriba las palmitas Todo Este es fuerte ¡Toy bravo! Abración primero de mayo Suárez ¡Un quillo! Siéntate a mi lado, papá Me cuesta decirte esto Pero todo ha llegado al final De una vez por todas Te voy a contar Me la presentaron Como la más bella de la noche No me lo esperaba Y sin embargo se hizo habitual ¡Piri! Me fue consumiendo poco a poco Me quitó hasta la libertad ¡Suale! ¡Suale! ¡Chablí! En este hospital Llegaré mis ojos Por sobredosis Yo me iré de aquí Ya me voy Mi querido papá Ni los doctores Me pueden salvar Estoy subiendo A mi nuevo hogar Cuídate mucho Vos y mamá Ya me voy Ya me voy Mi querido papá El polvo blanco Ganó esta vez Aunque yo nunca para el ALE Aunque yo nunca para el ALE Me convertí en adicto Y así terminé Los chicos de Barrio Suárez Estoy subiendo a mi nuevo hogar ¿Wónde está la telefónica? ¿Cómo está la banda? ¡¿Cómo está la banda la telefónica? ¡¿Cómo están las chicas?! ¡Arriba las palmitas todo! Palma, 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 palma Me haría sufrir Pero tus besos me fueron atrapando cotorra Y soy un títer, un esclavo de trigrillo Y en esta cama me fui perdonando Y aunque lo intente ya no puedo salir Porque estás aquí en mi piel Porque duele como duele este placer Como una puñalada Te has clavado en mi alma Y si te quiero arrancar de mi pecho a flación Mi corazón se desagra Como una puñalada Te has clavado en mi alma Te has convertido una droga en mi vida Que me cura y me mata Como una puñalada Como una puñalada Güeme comercial Para el Chipaca Para el Héctor de Calilo Palo Fumachado de la Estación Primera de Mayo Para el Nuestro Los hinchas de talleres No son muy bien que con otro me engañas Te andas burlando y riendo de mí Soy un nomás en esa larga lista Un nuevo tonto al que hace sufrir Corral de palos Pero tus besos me fueron atrapando Y soy un títer, un esclavo de trigrillo Porque estás aquí en mi piel Porque duele como duele este placer Como una puñalada Te has clavado en mi alma Y si te quiero arrancar de mi pecho Mi corazón se desagra Como una puñalada Papá Te has clavado en mi alma Te has convertido en una droga En mi vida Que me cura y me mata Como una puñalada Como una puñalada Ay, 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 ay Como una puñalada Ay, ay, ay Como una puñalada Vale, dale Te has clavado en mi Para el cuerdo de aplación Y si te quiero arrancar de mi La chica de un grisa Mi corazón se desagra Como una puñalada Un quillo Te has clavado en mi alma Te has convertido en una droga En mi vida Que me cura y me mata Como una puñalada Como una puñalada Como una puñalada Y arriba las palmitas de todos Bien ahí, loco ¿Dónde está el hincha? ¿El hincha está ayer? ¿Dónde se me lo fue el hincha está ayer? Bien ahí Estamos grabando para el canal Suquía ¡Arriba las palmitas! Cuantando, cuantando Suquía, suquía ¡Uy! Bien ahí, mi vida Para los chechus Como la flecha Busca el centro Y como el sol Busca el amanecer Y como un pájaro Perdido Perdido Busca su nido La chica de la telefónica Corral de palo Suárez Como el espía Un secreto José Ignacio Díaz Y como la tinta Busca el papel Un quillo Y cuando mi cuerpo Siente frío Cocotorra Busca su nido Chaplin Si Te busco y voy por ti Tus sueños ya son míos Me miento si te digo Que no pienso más que ti Si Por eso no te olvido Te llevo dentro mío Tus besos me han marcado Y no puedo Ya salir No me queda más Que buscarte Comercial Para el culto de San Vino Esa Para el pueblo de la nación Primero de mayo Arriba la palmita Con los cuartetos Mamá Para los kirkejos Y Nacionía Para los mendoza Esa Como la flecha Busca el centro Y como el sol Busca el amanecer Y como un pájaro Perdido Busca su nido Si Te busco y voy por ti Tus sueños ya son míos Te miento si te digo Los chicos del cerro Te bailo más que ti Pero me tengo que conocer Para las pizzas ¿No? Si Por eso no te olvido Me llevo dentro mío Tus besos me han marcado Y no puedo ya salir No me queda más Que buscarte Para los chicos La barra del caminito La barra de la truca Los chicos Los chicos fumancheros La fracción primero de mayo Para los coyeye Para los piratas Esa Para el grillo Ahí Para mi primo Miguel Alejandro Si Si Te busco y voy por ti Tus sueños ya son míos Te miento si te digo Que no pienso Más que ti La chica, la telefónica y el corazón Si Por eso no te olvido Te llevo dentro mío Tus besos me han marcado Y no puedo ya salir No me queda más Que buscarte Yo soy un loco, loco, loco perdido Yo soy un loco, loco, loco perdido Perdido Porque no te olvido Porque no te olvido La gente vive diciendo Que soy un loco perdido Porque hablo solo en la calle Como si hablara contigo La gente dice que no Que soy el misal ojuicio Y hablan de mí muy bajito No saben que estoy loco Porque Porque no te olvido Soy un loco, mi cuartetero Papá Yo soy un loco, 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 loco perdido Yo soy un loco, loco, loco perdido Perdido ¿Por qué? Porque amor perdido Por un amor perdido Yo soy un loco, 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 loco perdido Yo soy un loco, loco, loco perdido Yo soy un loco, loco, loco perdido Yo soy un loco, loco, loco perdido ¿Por qué? Porque no te olvido Porque no te olvido Para la chica de Aplación, primero de mayo Para el Héctor de Calvío La chica de San Vicente Las violetas Para Silvana de Suárez Yo soy un loco, 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 loco Reconocí, le pido al mozo dos cafés, el que saluda aunque no estés, ¡ale! Ya sabe que no te olvido, soy un loco con una kirka Yo soy un loco, loco, loco perdido, yo soy un loco, loco, loco perdido, perdido Lo conmigo por un amor perdido, para el gringo De corazón a corazón De corazón, loco, loco, loco perdido, yo soy un loco, loco, loco perdido, perdido Mendoza, ¿por qué no te olvido? ¿Por qué? ¿Por qué no te olvido? Un quizás Yo soy un loco, loco, loco perdido Yo soy un loco, loco, loco perdido, perdido Por un amor perdido, por un amor perdido Yo soy un loco, loco, loco perdido Yo soy un loco, loco, loco perdido, perdido ¿Por qué? Porque no te olvido, porque no te olvido Para el loco, Miguel, para el Héctor Para el alcón de cocina, se odía, para el Chapri Para Llané, para Llané Loco, 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 loco de Suárez Loco, 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 ¡eh! ¡Esa es! Arriba la palmita todo loco que se sienta Bien, bien, loco Para el Dieguito Casado, loco, el Dieguito Casado Para el nombre Moreno, lo se sienta todo cuarteto Loco, gracias a ustedes, el cuarteto está vivo Así que arriba las palmita todo ¡Estamos vivos! ¡Estamos vivos! Para el Grillo Para el Grillo Para el Sebaño de Barrio Suárez Esta cosecha vino fuerte y con fibra Porque sembramos una vez una semilla La tempestad y la malaria no han podido Se caen las flores y los frutos en el río Colorado Hacemos esto con amor y con respeto Hacemos esto con amor y con respeto Hasta morir y le presentamos al cuarteto Pero hay algo que jamás olvidaremos Que hay un motivo para continuar luchando Es este pueblo consecuente que ha apoyado a las violetas Nuestra carrera desde hace tantos años Es evidente que hay un pueblo cuartetero Que sigue fiel a su más puro sentimiento Chivaca, igual que un hincha a su cuadro preferido Fue el ciudadano a su partido político ¡Suscríbete al canal! 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 Te la darás como una flor Hay tanto amor Me ardiste tú, Héctor Se marchitó, me marchó y yo sé perder Pero ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Si vieras cómo duele Perder tu amor Con tu adiós te llevas mi corazón No sé si pueda volver a amar Porque te di todo el amor que pude dar Como una flor Hay tanto amor Me diste tú Se marchitó, me marchó y yo sé perder Pero ay, cómo me duele Ariel Chipaca Ay, cómo me duele Para el loco de Suárez Para el loco Miguelito Para el Asesí de VTV Para el Ale Para los Kirka, los Kirka de corazón José Nacería General Busto Como una flor Vi a Busto Hay tanto amor Me diste tú Vea lo que digo allá Pero ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Arriba las palmitas Fuérdenos a pronto Eso es, locazo Muchísimas gracias Eso vieja De corazón De corazón De corazón De corazón De corazón Que aguante Que aguante Para los chicos La tuca Para todos los chicos De corazón Este tema De corazón De corazón De corazón Para todas las chicas Es que no hace palma No es de Córdoba Es palma Vamos al cuarteto Cocina su día Tercera sección Tú La que todo me lo da La que vive para mí Tienes que estar En la sombra Tú Que me das Tu juventud Que me haces tan feliz Y mi boca Ni te nombra Tú Que despiertas Mi pasión Mandas en mi corazón Pero no estás En mi El Córdoba Tú Que para gozarte de mí Quienes que esperar Que yo Te dé la calle Y arriba La palmita Todo Y a pesar de todo Sabes que te quiero Y me falta el aire Si no estás en mí Y a pesar de todo Tú no tengas celos Nunca quise a nadie Como te amo Te amo A ti Para Roxana Para Yamila Para Nadia Se vive bien Producida la chica Tú Tú Que despiertas Mi pasión Mandas en mi corazón Pero no estás En mi El Córdoba Arriba la palmita Todo lo valioso Tú Que para gozar de mí Tienes que esperar Que yo Te dé la calle Y ahora Y a pesar de todo Sabes que te quiero Arriba el cabrito Y me falta el aire Si no estás en mí Para el Loni Y a pesar de todo Tú no tengas celos Ya lo invito a bailar Nunca quise a nadie Como te amo a ti Nunca quise a nadie Como te amo a ti Nunca quise a nadie Como te amo a ti De arriba esa palma Contesta en la palma Grillo Para todos ustedes Vene tema de corazón Estoy enamorado Para lo loco Estoy enamorado Los quintas De corazón Ahí va el adicto criticán Sin saber que estoy así Por título de mujer Traicionaste mi amor Y es que me quiero morir Cuando te veo con él Cuando te veo con él Cuando lo besas Lo abrazas Como lo hacías a mí Y es que yo quiero olvidarte Entre mujeres y alcohol Solo consigo abrazarme Al recuerdo De tu amor Un adicto Soy un adicto Soy un adicto a ti Soy un adicto a ti Para el lector Eres la dosis de amor Que llega a mi corazón Y que me ayuda a vivir Un adicto Soy un adicto a ti Soy un adicto a ti Y ahora que ya no está Que ya no te puedo amar Ay, yo prefiero morir Estoy enamorado Estoy enamorado De ti, amor Cocina, choría Estoy enamorado Barrio las violetas De corazón Alcuna sombra El Mendoza Ahí va el adicto a criticar Mientras yo me estoy muriendo En la mesa de un bar Por tus recuerdos Ahí va el adicto a criticar Sin saber que estoy así Por ti, mujer Presionaste Mi amor La Belgrano Y es que me quiero morir Cuando te veo con él Cuando te veo con él Cuando lo besas Lo abrazas Como lo hacías a mí Es que yo quiero olvidarte Me trajo muy felices Y al coro Solo coincido Abrazarme Al recuerdo De tu amor Un adicto Soy un adicto a ti 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 Y ahora que ya no estás Que ya no te puedo amar Ay, yo prefiero morir Ay, yo prefiero morir Y arriba esas palmas, 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 palmas. Arriba las palmitas, donde están las palmas, que se ven en My Club. Para los chicos de Cocinación Díaz, para el Alicón, para los muchachos allá. Esta noche, ¿hay algún chico que se quiere divorciar? ¿Quién se quiere divorciar esta noche? Ya no aguanta más la suegra, ya no aguanta más nada. El Chipaca es uno. ¿Hay el maestro de los odios que también se quiere divorciar? Ah, bueno, no sé. ¡Vamos, loco! Para el Chipaca que se quiere divorciar. Para que nadie de Cocinación Díaz, también se quiere divorciar. El Héctor de Candido también. Yo quiero divorciarme para descansar. La vida del casado ya me está cansando. Mi suegra no me quiere, mi jugada tampoco. Yo soy un degenerado con venta de la gente. ¿Por qué? Pobre de mí. Ay, por mi suerte. Mi actual esposa. Ya no me quiere. ¿Por qué? No sé qué hacer. Señor abogado. Yo quiero divorciarme. Para la Yaya. Para la Yaya. Cuando era solterito quería casarme. Y ahora casadito quiero divorciarme. Cuando era solterito quería casarme. Y ahora casadito quiero divorciarme. Yo quiero divorciarme para descansar. La vida del casado ya me está cansando. Y soy la puta gente que le divorciarme. Sí, sí, sí. Ella sí. A la Yaya. A la Yaya. Pobre de mí. Ay, con mi suerte. Mi actual esposa. Ya no me quiere. Ya no me quiere. No sé qué hacer. Señor abogado. Corren de palos. Pero el divorcio. Se lo suplico, chancho. Cuando era solterito quería casarme. Y ahora casadito quiero divorciarme. Cuando era solterito quería casarme. Y ahora casadito quiero divorciarme. Si lo sabrá vos, si lo sabrá vos, si lo sabrá vos. Cuando era solterito quería casarme. Y ahora casadito quiero divorciarme. Si lo sabrá vos, si lo sabrá vos. Y ahora casadito quiero divorciarme. Veníme a ir conmigo. Veníme a ir conmigo. Un pedacito. Los chicos de un tío Las palmas, las palmas Sigue la fiesta, llané, llané, llané Las palmas ¿Qué pasa con la emplación primero de mayo? Suárez ¿Dónde está el grito de las chicas? Hoy, dices que sí Mañana dudas y me haces temblar Hoy, vuelas al sol Mañana lloras en la oscuridad ¿Por qué te burlas de mí? ¿Por qué te burlas de mí? Hoy, quieres hablar Mañana callas y me haces sufrir Hoy, eres verdad Mañana vuelves Chipaca con una chica de urquiza Y el grillo con el buen Ay, corazón Qué difícil creer En ti Que me llevas hasta las nubes Y me guardas en el silencio, Miguel Ay, corazón Qué difícil creer En ti Que me pone dos alas blancas Y me escapo a volar contigo Ay, corazón ¿Cómo baila? ¿Cómo lo goza? ¿Talina? ¿Talina? ¿Talina de Catamarca? Hoy, voy a cambiar Voy a olvidarme un minuto de ti Hoy, una vez más Voy a intentar, voy a intentar escaparme otra vez ¿Por qué te burlas de mí? ¿Por qué te burlas de mí? Ay, corazón Qué difícil creer En ti Que me llevas hasta las nubes Y me guardas en el silencio Ay, corazón Qué difícil Mira para todos los chicos Ahí Que me ponen dos alas blancas Los chicos, mira, se vuelven locos Como algo los chicos Concieron ese día Ay, corazón Alguien de Caminito Los chicos de Villa Vista Para el Héctor Para el Héctor, Camilo Ay, corazón Qué difícil creer En ti Que me llevas hasta las nubes Y me guardas en el silencio Ay, corazón Qué difícil creer Ya la tiramos Ya la tiramos Linchada Para todos los chicos Esa Y me escapo a volar contigo Ay, corazón Y arriba la palma Palma, palma Palma, palma Palma, palma Fiesta, 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 fiesta Para su guía Para todos los chicos Porque te vas Porque te vas, loco Hoy en mi ventana Brilla el sol Y el corazón Se pone triste El marco El marco ¿Cómo es eso? Porque te vas La pisa Como en cada noche Desperté Pensando en ti Un kilo Y el migro es loco De las horas Sin pasar Chaprín Porque te vas Para los chicos Se irán contigo Me olvidarás Justo en la estación Lloraré Igual tú, niño Porque te vas Porque te vas Porque te vas Los chicos La estuca De ampliación Primero de mayo Para el aliento La banda de cabrito Para el julio De San Martín Las chicas De los pinos San Martín También, San Martín Los chicos De ampliación Hoy en mi ventana Brilla el sol Y tu saigo Razón Se pone triste Contemplando la ciudad Porque te vas Como en cada noche Desperté Pensando en ti Y el migro es loco Todas las horas Sin pasar Chico Porque te vas Toda la tripuación Las morochitas De los pinos Me olvidarás Suárez Para el Mendoza Los chicos De su área Es loco Igual tú, niño Porque te vas Para Marcelo Debajo Porque te vas Porque te vas Porque te vas Amor Tú busco Tú busco Y tú no estás Amor Toda la tristeza De mi amor Se irán contigo Me olvidarás Justo en la estación Te oraré Igual tú, niño Porque te vas Porque te vas Porque te vas Arriba las palmitas De todos los chicos Para las colegiales Para las colegiales Que están afuera Mi corazón Bueno chicos Vamos a continuar Nosotros aquí en la noche Espectacular realmente A puro cuartetazo Estamos bailando Aquí en el viernes Con todo el My Pudisco Seguimos cuarteteando maestro Se viene una rica combia Para ustedes Para todos ustedes A ver Para todas Hoy es tu primera vez Estás esperando Algo especial Sentir que roce de mi piel Te haga volar Fundir tus labios Juntos con los míos Hasta el amanecer Llenar tu espalda De erosío Amarnos bien ¡Ale! ¡Cumpe! 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 Hoy es mi primera vez Esperando algo especial Sentir que roce de mi piel Te haga volar ¡Cumpe! ¡Cumpe! Tan solo abrázame Que cuerpo, cuerpo Con un pito Te quiero Si era bien los ojos Yo te guiaré Entre los reales Yo apareceré Y tú Si quieres amar Yo te lo enseñaré Si era bien los ojos Déjate caer Con los brazos Bien abiertos Yo te esperaré Como un príncipe De un cuento Te descartaré La colochita de los pino Para los chicos De barrio chino ¡Buen, buen, buen! Los chicos La violeta Por si no sería Sé que la primera vez Es algo que siempre guardarás Si algo sale mal o bien Ya no hay marcha atrás Te lo prometo Que será bonito Tan solo abrázame Que cuerpo, cuerpo Con un grito Te quiero Tener Si quieres amar Yo te lo enseñaré Si era bien los ojos Yo te guiaré Entre los reales Yo apareceré De inundándote De vivir De la tibidez Si quieres amar Yo te lo enseñaré Si era bien los ojos Déjate caer Con los brazos Bien abiertos Yo te esperaré Como un príncipe De un cuento Te descartaré Cocina sería Tercera sección Si quieres amar Yo te lo enseñaré Si era bien los ojos Yo te guiaré Entre los reales De la tibidez Si era bien los ojos Déjate caer Con los brazos Bien abiertos Yo te esperaré Como un príncipe De un cuento Te descartaré No tengas miedo No Te esperaré Para el Mendozino Para el Julio De San Martín Los chicos De Loco De Suárez Para el Grillo Eso Los chicas Las chicas Que se están bailando Todos Las chicas De San Vicente Para todos Los moneros Los moneros De corazón Este tema Vamos loco Que no de caiga Arriba Para la Padrita Para la Padrita Todos Yo solo quiero pensar Que cuando sea Que cuando sea su mayor De edad Que cuando cumplan 17 años Te buscaré Hasta la eternidad Frente a la sociedad Yo soy mayor Yo soy mayor Yo soy mayor y tu menor De edad El mundo no va a cambiar El griego La que nunca se entenderá Ustedes 17 años Que brota tanta sensualidad 17 años Tanto para dar 17 años Toda una vida Para disfrutar 17 años Como quisiera tener yo Tu edad Tu juventud y mi experiencia Son los secretos que nos unen Y que se vaya a hablar el mundo entero Porque te amo Porque te quiero Tu juventud y mi experiencia Son los secretos que nos unen Y que se vaya al diablo El mundo entero Porque te amo Porque te quiero Comercial Porque te amo Porque te quiero Porque te amo Porque te quiero Para el oligueso Para el maestro ahí Para el maestro Ustedes ven el grano maestro ¿No? No me importa el que dirán Igual la gente nos criticará De esa fuerza nena que me das Me hace sentir que yo tengo tu edad Nadie, nadie nos puede quitar Este derecho a la felicidad No tenemos que esperar Esta locura hay que disfrutar Diecisiete años Que brota tanta sensualidad Diecisiete años Para el maestro Tanto para dar Diecisiete años Toda una vida para disfrutar Diecisiete años Cocinazo de la primera sesión Cocinazo de la primera sesión Tu juventud y mi experiencia Son los secretos que nos unen Y que se vaya al diablo El mundo entero Porque te amo Porque te amo Para las chicas de Urquiza Que se quedaron afuera de corazón Son los secretos que nos unen Y que se vaya al diablo El mundo entero Porque te amo Porque te quiero Porque te amo Porque te quiero Porque te quiero Y arriba la palmita Todo Palma, palma Y arriba la palmita Porque esto es cuarteto Esto es alegría Para los muchachos de la sesión Que quedaron afuera de corazón Diecisiete años Que brota tanta sensualidad Diecisiete años Que tienes tanta Tanto para dar Diecisiete años Toda una vida para disfrutar Diecisiete años Como quisiera tener yo tu edad Diecisiete años Que brota tanta Sensualidad Diecisiete años Como quisiera tener yo tu edad Amor, amor Porque te amo Porque te quiero Para las clavias Porque te amo Para las chicas Porque te quiero Porque te amo Porque te quiero Y arriba la palma ¿Dónde está la palma? Que se vean las palmas Del maipú, loco ¿Dónde está la sal? Y en el tema propio El tema propio de la miel En un rincón de mi corazón ¿Qué suena? Para todos los muchachos Escuchen la letra Para todos los muchachos Bailando cuarteto Yo soy igual que vos Un pibe de barrio Con penas y alegría Que no olvida su barra Que no olvida su esquina Yo soy igual que vos Y creciendo en la calle Aprendí que en esta vida Aunque el fin no se gane Siempre hay que luchar Un pibe de señor Del mismo palo Que no olvida que tuviste A caminado En las buenas En las malas Jugándotela El único de mi corazón Siempre guardado Te llevaré En cada vez En cada canción En cada abrazo Contigo Por eso nunca te olvidaré Para los muchachos Yo soy igual que vos Y aunque pierdo Y aunque pierdo se gane Me vaya mal o bien Te lo juro mi amigo Que nunca cambiaré Un pibe se le guarda El mismo palo Que no olvida Que tuviste A caminado En las buenas Y en las malas Jugándotela En un rincón De mi corazón Siempre guardado Te llevaré En cada vez O en cada canción En cada abrazo Contigo estaré En lo único de mi corazón Siempre guardado Te llevaré Conmigo fuiste Incondicional Palomotache de corazón Por eso nunca Te olvidaré Eso palomotache de corazón La chica allá En mi corazón Siempre yo te llevaré 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 Arriba las palmas Palmas, 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 palmas ¿Dónde están las palmas? ¿Qué se siente esta noche En el maíz? ¡Uh, papá! ¿Dónde están las palmas? Si este es el cuarteto ¿El cuarteto? ¿Dónde está, papá? Guapas a Dios Mami, me lo hago La torta Talla mulitos colgando Tras y están y yo mostrando Caminan con elegancia Su piel define el color La onda es bien cordobesa ¡Vení! ¡El guapachuso! Zapatos color mostaza Y sus dientes color más firme que cuando ríe ¡Le saltan! ¡Segurre! ¡Metro! ¿De qué persona se trata? Y yo le digo que acá El guapachuso llegó El guapachuso viene bailando ¡Chivaga! Y su esqueleto va contorneando Todas las chicas lo están mirando El esorioso de su color, de su color Y cuando baila viene dejando ¡Metro! La vibración Que lleva dentro Que lleva dentro de corazón De corazón De corazón De corazón ¡Eso mamá! ¡Que se sienta la palma esta noche en el baipú! ¡Hai! ¡Que! ¡Hai! 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 Trae amuletos colgando Trae amuletos colgando Trae amuletos colgando Trae asa ni yo mostrando Pero pasito Y camina con elegancia Su piel define el color que lleva toda su raza La onda es picodobesa Tiene pulseras de plata Zapato color mostaza Y su diente color más filto cuando ríe resalta Seguro están preguntando ¿De qué persona se trata? Y yo les digo cantando el guapachoso llegó El guapachoso venía bailando Y su esqueleto va contorniando Toda la chica lo está mirando Él es orgulloso de su color, de su color El guapachoso viene bailando Y cuando baila viene dejando La vibración es que lleva dentro Que lleva dentro de corazón De corazón a corazón De arriba a la palma ¿Dónde está la palma? ¿Dónde está la palma? El que no sale es un cheto Lo que no sale es un cheto loco Eso Para toda la chica Cuarteto Pa' bailar Cuarteto Para el hincha de talla Quiero que me tomes así de la cintura La cabeza acachada La cabeza acachada Para zarandeo Quiero que te muevas así como anaconda Y me vayas estirando Agárame fuerte mamita Que te voy a zarandear Un paso pa'lante Y el otro pa' atrás Agárame fuerte mamita Que te voy a zarandear Un paso pa'lante Y el otro pa' atrás Zarandeo Zarandeo Las chicas y los chicos Van bailando el zarandeo 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 Para los chicos que me están haciendo El aguante de allá afuera De corazón a corazón Para los chicos ahí Cuarteto ¿Para qué, loco? Boila Cuarteto Eso es Quiero que me tomes así de la cintura La cabeza acachada Para zarandeo Quiero que te muevas así como anaconda Y me vayas estirando La viborita Agárame fuerte mamita Que te voy a zarandear Un paso pa'lante Y el otro pa' atrás Agárame fuerte mamita Que te voy a zarandear Un paso pa'lante Y el otro pa' atrás Zarandeo Zarandeo Las chicas y los chicos Van bailando Que personaje el alcohol Zarandeo Zarandeo Los chicos cuarteteros Van bailando en zarandeo Sí Los chicos de Cocina Se odía ¿Qué pasa? Que no hacen palma Para el Cuervo de Aplación Primero de Mayo Para las chicas de Urquiza Para el Grillo de Cocina Se odía Bum, pam Ratatá Para las exilias del IPB ¿Cómo lo bailan? Para el que hoy Que se la va a hacer Zarandeo Zarandeo Las chicas y los chicos Van bailando el zarandeo 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 Los chicos cuarteteros Van bailando el zarandeo Mami Así, chiquita, mi amor Para la de los Es que me hace Que no van a bailar conmigo Un, dos, tres, más Cuarteteando Arriba las palmitas De todos los chicos ¿Qué pasa? Que no de acá Para el corazón Para el corazón Para la Nero Para la Para la Lore Para el gringo Para las chicas Para las chicas de corazón Para el halcón Para el elton Quiero decirte mamá Que quien te hable Es tu hijo Quizás te cueste aceptar Lo que a ti nadie te dijo Soy un ángel Me contaron Ahora vivo en el cielo Que te hice yo mamita Porque llegaron mis sueños Había aprendido a quererte Mi casita era tu vientre Solo tres meses tenía Cuando te amaba mamá Fue una mañana muy fría Que camino a aquel lugar Desesperado gritaba No me abandones allá Si el pecado es el mismo Para el rico o el pobre Si la vida es hermosa Ya no habrá más errores Ya no habrá más errores Si el pecado es el mismo Para el pobre o el rico Si la vida es hermosa No destruyan los hijos No destruyan los hijos Para el chispaca Para el Mendoza Loco de corazón Para los muchachos Un aplauso Gracias por el aguante Loco Para los chicos Me aferré a ti con fuerza Te amo mamá Te gritaba Sentía que tú llorabas Sentía que me asfixiaba Ya nada Ya nada nos uniría Ahora nos separaron Solo tú volviste a casa Mi casita está vacía Ya no podré conocer Ni tu rostro Ni tu rostro Ni tus manos Ni tu rostro Que pena ya no tendré Ni tu amor Ni reyes magos Cuántas caricias tenía Cuánto amor Yo te guardaba Porque apagaste mi vida Tan solo en ti Tú pensabas Si el pecado es el mismo Para el rico o el pobre Si le da conciencia Ya no habrá más errores Ya no habrá más errores Si el pecado es el mismo Para el pobre o el rico Si la vida es hermosa No destruyan los hijos No destruyan los hijos Para el río Colorado Para los chicos del comercial Para los chicos de la violeta Los chicos de los locos de Suárez De corazón loco Para el grillo de cocina ese día Con esto que te digo No pretendo lastimarte Yo jamás te haría daño Aunque en mi vida frustraste Y si quieres recordarme Algún día simplemente Siembro una rosa muy blanca En el jardín de tu vientre No quiero echarte la culpa No soy quien para juzgar Solo sé que lo que hiciste No distingue sociedad Si la ley de Dios existe Si la ley de Dios existe Suárez Quizás no permita más Que haya almas en el cielo Si papá y si mamá Si el pecado es el mismo Para el hijo o el pobre Si la vida es hermosa Ya no habrá más errores Ya no habrá más errores Si el pecado es el mismo Para el pobre o el rico Si la vida es hermosa Dice de los pinos De parte de Julio Para Marcelo Del bajo dice por aquí Que preste plata Dice por acá Bueno Esperemos que sí Para Noe de los tubis Dice por aquí Que me... De parte de Julio Bueno Para la morochita Dice de los pinos De parte de Santiago Para Julio De San Martín Que lo amo Dice de parte de Jessy Y para Julio Bueno Para Marcelo Del bajo Dice por aquí Que lo amo De parte de Erika Y un saludo para Noe Dice de parte de las tubis Un saludo para la morochita Dice del barrio Los Pinos Y hacemos saluditos Que vamos a dar En un ratito más Seguimos con la música Maestro Sigue esta última presentación De También Corto Ha vuelto la María Cansado de sufrir Ha vuelto ya al barrio Un médico le enviado Volvió para morir Se siente muy cansado No puede respirar Sus ojos que le fallan Está blanca su cara Por esa enfermedad Mari, Mari, Mari Está enfermo Y la chungo no se acerca Creen poderse contagiar Le tiran pedradas a su casa Los pedras lo insultan Lo tratan Como animal Y mandan llamar A sus parientes Ninguno se hizo presente En esta ola final Mari, Verón y Jazz Pide al cielo Si alguien tiene que vivirlo Que le tenga Piedad Para el chipata Para el loco de Suárez De corazón a corazón Y Mendoza De Suárez Corralte palo Y no brilla como antes Apliación primero de mayo La gente lo olvidó De aquellos que lo usaron Hoy lo han abandonado Lo miran con terror Lo miran con terror Se siente muy cansado No puede respirar Sus ojos que le fallan Está blanca su cara Por esa enfermedad Mari, Mari, Mari Mari está enfermo Y la chuma no se acerca Creen poderse Contagiar Le tiran pedradas a su casa Los pedras lo insultan Lo tratan Como animal Y llama Mara A su pariente Ninguno se hizo presente En esta ola final Mari, Verón y Jazz Pide al cielo Y si tiene que vivirlo Que lo tengan Piedad Para Damián Córdoba Loco Recibego de La Palma Le manda el saludo Carlito, la mona Jimena, el loco Damián De la gente de Catamarca Para Marcelo del Bajo Para Loco, Verna Para Lavane Vamos Para la Pup Vamos Oh señor Ayúdame Ábreme la puerta De la libertad No quiero cadenas Que torture Más mi corazón Ya pagué Las consecuencias Del amor Que tuve ayer Oh señor Ayúdame Ábreme la puerta De la libertad Para la gente Primero Madre No quiero cadenas Que torture Más mi corazón Ya pagué Las consecuencias Del amor Que tuve ayer Ayúdame también Oh señor Ayúdame Oh señor Ayúdame ¿Qué? Ábreme la puerta De la libertad No quiero cadenas No quiero cadenas Que torture Más mi corazón Ya pagué Las consecuencias Del amor Que tuve ayer Quiero vivir Quiero vivir Quiero vivir Viví humildemente Muy feliz Pero la vida Pero la vida Me maltrató Y tuve que robar Para vivir La mala suerte Me acompañó Acabo de salir En libertad Con el loco Damián Córdoba Y que en tu casa No encuentro a nadie Tan solo las palabras En papel Que le escribió Tiene Un amante Y yo que pasaba Las noches En vela Mirando tu foto Gracias Y a mis amigos De celda De ella les hablé Marcelo del bajo Y loco Julio de Barrios Martín Deja llorar Como un niño La pupi De Barrios Al Martín Era falso Cariño También me enamoré Gracias Hoy libertad 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 No te quiero Moro Chelo Pino Hoy libertad 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 Sin tus besos Tinta china Tinta china Yo te llevo grabando Dentro de mi pecho Y en mi corazón Verde color Bien Vieja Gracias Enganchó El general pa El sopa El sopa El sopa El sopa de general pa Tinta china Escucha Escuché ese temazo Escuché ese temazo Para vos loco Para vos Para Marcelo del bajo Para el loco Para el amoro Para el amoro Para el chelo pino Para el mendoza Para el chapi Para el chispita Ahí loco Chispita El maestro Chispita Loco Que va a bailar Cachuma presente Chispita Y arriba las palmitas Todas Porque esto es el cuarteto Vamos todos Esa que te dice Que te quiere Y que eres el hombre De su vida Esa que ha jurado No dejarte Todo lo que ha dicho Son mentiras No es una mujer De un solo hombre Es variable Es variable como una veleta Con el corazón partido Ella es mucho más fuerte que tú Cocina ese odia de corazón Tiene fuego en los sentidos Para el aries de corazón Nunca fuiste duro en el amor Tú eres débil Sin valor Estuflías Como he sufrido Vamos chispita Comercial Para el mancelo del bajo Para el sopa Esa que paseas De la mano Es una mujer De escaparate Esa ya no siente Ni para la vela De aflación Por esas venas Se han ojo De sangre Chivaga Te daré entender Que sientes celos Genial más Odiar a tu carne A la costa Loco de suare Te diré El perfume No es el mío Y esa noche Dejada De amarte Aflación Yeye Vuela mucho más Alto que tú Ella es águila real Tú eres pájaro Los kirkas De Damián Córdoba De corazón Papá Te hundirás Como un barco En el mar Y en el fondo Te verán Los kirkas Con el corazón Partido Ella es mucho más Fuerte que tú Tiene el alma De un volcán Tiene fuego En los sentidos Nunca fuiste duro En el amor Tú eres débil Sin valor Para la cinta de segunda De corazón Al corazón Para el grupo Libertad Libertad De corazón Papá Y arriba esa palmita Palma 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 Arriba la palmita Palma Palma Al corazón Oh señor Para todos Y arriba De corazón Para el grupo Todo el mundo la miraba Y yo también me preguntaba ¿No es posible que haya vuelto para la bufí de Alta Córdoba? Y buscando otros caminos, voló como una paloma Y solo como un pajarito triste y solo me quedé ¡Úndale! ¡Oh Señor, ayúdame! Ábreme la puerta de la libertad No quiero cadenas que torturen más mi corazón Ya paguen las consecuencias ¡Úndale! ¡Oh Señor, ayúdame! La puerta de la libertad Ay, no quiero cadenas que torturen más mi corazón ¡Es una cosa para mí, macho! Ya paguen las consecuencias El amor que tuve ayer Quiero vivir ¡Eso! Para el loco, mucho de Suárez Para los puertes, tengo ahí Camino bajo la lluvia El agua me está cayendo Tan solo en mi pensamiento Su beca imagen quedó Y solo como un perejino Quise dar luz a mi sombra Y cesará el diluvio Que había en mi imaginación Lo vi Así fue pasando el tiempo Maestro Hasta que logré que un día La sonrisa de mis labios De nuevo volviera a vivir Y buscando otros caminos Y buscando otros caminos Se ve que la muy maldita Se ve que no quiere el cariño Y el amor Que le... ¡Cantamos todos! ¡Oh Señor, ayúdame! ¡Quéo! Torturé más mi corazón Ya pagué las consecuencias Del amor que tuve ayer Quiero vivir ¡Oh Señor, ayúdame! Ábreme la puerta de la libertad No quiero cadenas Que torturé más mi corazón Ya pagué las consecuencias Del amor que tuve ayer Quiero vivir ¡Eso! ¡La falta! ¡La falta! ¡La falta! Sigue guardeciendo con la piel Para el loco ver La 31 de corazón De corazón a corazón Para los chicos de la nación Primero de mayo Los chicos de José Ignacio Díaz Para el... ¡Vamos Chiche! Para el chipaco de la panadería De corazón ¡Vamos Chiche! Esta es la última vez Que me voy a jugar Se lo juro vieja Esta es la última vez Que hoy tengo que ganar Y es por mi cabeza Ya perdí mi mujer Mi compañero de ley Solo usted me queda No me haga sufrir Y deje de vivir antes ¡Chiche! ¡De corazón! ¡Ey! Y deje de llorar Vieja querida ¡Lecor! Lo tengo que hacer ¡Soma! Hoy me juego la vida Deme su bendición Vieja querida ¡Lecor! Y si no vuelvo hoy Porque perdí mi vida ¡Ah! Tu corazón a corazón Para los locos de Suárez Los locos de Suárez De corazón vamos a presente Para el Julio de San Martín Para el Marcelo del Bajo Para las chicas de San Martín De corazón de Su Manchero ¡Huele! Me saco de prisión Cuando enfermo caí Me cuido usted vieja A bien de cabrito Y mil cosas de guión Baja deuda a saldar Saldo mi cabeza Ya en la calle me voy A jugarme no más Mi última partida Y si no vuelvo vieja Se puede perder Que me jode la vida ¡Ustedes! Y deje de llorar ¡Queo! Hoy me juego la vida Deme su bendición Vieja querida ¡Sí! Y si no vuelvo hoy Porque perdí mi vida Porque perdí mi vida Es llorar Vieja querida Lo tengo que hacer Hoy me juego la vida Deme su bendición Vieja querida Y si no vuelvo hoy Con el Damián Perdí mi vida Un aplauso para el Sopa Vamos papá Sopita Para el Marcelo del Bajo Para la Para la Pupi de Alta Córdoba Para Vamos La 13 de donde Viene ahí para el loco Damián Yo quiero venir Un solo tema Solo tema Escuchame 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 Lo cantamos Lo cantamos Lo cantamos Lo cantamos Lo cantamos Este tema Lo cantamos Que se escucha fuerte Esta noche En Maipú Este tema Soy un muchacho De barrio Cuando hay que cantar Soy uno más De la esquina De esa vara querida Que no voy a olvidar Soy un muchacho De barrio Que aunque pasen los años Nunca me olvidaré Yo te lo juro por estar Vamos Damián Dale vida vos Que yo nunca cambiaré No cambiaré Los chicos de la clase Yo no cambiaré Yo te lo juro Nunca nunca cambiaré No, no, no No cambiaré No cambiaré Te lo juro Nunca nunca cambiaré No, no No cambiaré No, no cambiaré No, 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 no Yo te lo juro Nunca nunca cambiaré Soy un muchacho de barrio Soy un muchacho de barrio De la esquina De la esquina De la esquina De esa barrio Que no voy a olvidar Que no voy a olvidar Soy un muchacho de barrio Que aunque pasen los años Nunca me olvidaré No, 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 no cambiaré No, 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 para Lavana y Marcelo y Bajo No, yo te lo juro Nunca nunca cambiaré No quiero amigo, no quiero yo Mala persona, ese hombre es un traidor No quiero amigo, no quiero yo Mala persona, ese hombre es un traidor Vamos la gente que me ayude, loco, vamos las palmas, vamos Viví humildemente, muy feliz A que no te atreves a salir conmigo una noche de estar A que tienes miedo de volver a verme, de sentirme cerca Porque aún me llevas en tu pensamiento, no me has olvidado Y sé que al mirarte te dará bien cuenta de que has fracasado A que no te besa con aquella fiebre que yo te besaba A que no se entrega Gracias maestro Gracias mi corazón, papá Un abrazo Seguimos chicos, el show debe continuar Sigue Damián entonces Y se viene otro de los temas que buscamos Susi Para los chicos de corazón Destino cruel, cuando lo sigo así, se lo regalamos para ustedes Ah, vos sos mi secretario de hace rato ¿Qué pasa con las chicas ahí? Para la chipaca Arriba las palmitas, todo Eso es Susi Tanto de la mañana una niña moría de frío y soledad Yo le ofrecio un abrigo, una mano de amigo, un abrigo de verdad Y en sus ojos había tanto, tanto dolor Pero la policía de noche y de día la buscaba con tesor Mi hogar fue su refugio, en esa edad de julio Susi reía feliz Luego de una mañana se despertó tan bella y no supe qué decir Esa muchacha tan desgraciada y sin paz Me sofre yo, mi amor, me expresa su calor Me enamoré sin pensar Libertad Cuando hacemos el amor de tu carita Cuando hacemos el amor de tu hogar solo pienso Cuando hacemos el amor de tu padre lo siento Ay, lo que siento mía, yo te quiero devolver a alejarla Mientras yo la cuidaba, su madre la buscaba y la justicia también Pero así es la vida, la llaman algún día Porque la ley es la ley Susi le ha dado lo que nadie me dio Ella era mi niña, era tan solo mía Pero Dios me la quitó Iba por todo lado, en la radio, en los diarios, la bauta sin cesar Yo no pude negarme porque vi a su madre ver a su hija llorar Un reformatorio la esperaba esta vez Pero ella dijo que eso había sido un secuestro Y entre décadas acabé Ya no haremos el amor Para mí, tú ya has muerto Olvídate del amor Para mí, en la selva Ay, lo que siento, Susi Yo quiero enloquecer Ya no haremos el amor Solo quedan recuerdos Morir en esta prisión Solo, solo como un perro Ay, lo que siento, Susi Me marcó un destino tan cruel Y de alta corda Para los chicos de Mar, los locos de Suárez Para el punto de sopa, vigen al paz Y las palmas Las palmas Las palmas ¿Dónde están las palmas? Las palmas de ablación Las palmas Las palmas Las palmas Para los chicos de cocina Solía Para el gringo Sí, sí, sí ¡Vale! 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 Y no te importo Cuanto nos amamos Sea el mejor pastor Tú te has entregado Porque tiene plata Tú lo has elegido Y te has olvidado Y te has olvidado Lo que hemos vivido Cuando es descansada Te saco el mentira Con el que vacía Al hacer el amor Dejará los tragos Que cubren tu cuerpo Y vendrás corriendo A pedirme perdón Los pones también a amar Como te amo yo ¿Qué sabes de dinero? ¿Qué sabes de dinero? ¿Para el Mendoza? Lo pones también a amar Libertad Como te amo yo Para el alien La banda del caminito Corrón de palos Tu estúpido Que no Porque no se compran Ni venden amor Porque no se compran Ni venden amor Para el botorra Para los chicos De los tíli Para el alien Corro A mi corazón De ahora De un Sobre para el Ese que te compra Tu cuerpo Y tu piel No podrá comprar Nunca tu corazón Y esa noche larga De fuego Las violetas Las violetas de corazón Cuando es descansada Te saco el mentira Con el que vacía Al hacer el amor Dejar los trapos Los fumachos De aflación Primero mayo De corazón Viven escogiendo A pedirme perdón Los pobres también aman Como te amo yo Que sabe de dinero Este loco Loco Corazón Los pobres también aman Como te amo yo Vas a pagar Vas a pagar muy caro Tu estúpido Terror Porque no se compra Ni venden amor Porque no se compra Ni venden amor Los pobres también aman Como te amo yo ¿Y dónde está la palma? Que no te caiga palma La palma Salta, 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 salta y pasa arriba Arriba, 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 arriba Saltando, saltando Eh, 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 eh Sí, 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 sí Cuarteteando, cuarteteando Para todas las chicas Flor de papeles Él le dijo que la amaba Que era el amor de su vida Y él tomándole la mano Una flor de papel De regalo Para el chancho de cocina Para el huevo de apresión Que era el hilo Ya vería Y si el amor ellos hacían Él jamás la dejaría Siendo todavía una niña Por amor se entregó Y hoy está Embarazada Y llora Porque él la abandonó Atretando su flor de papel En una plaza llora Río Colorado De corazón a corazón Y se pregunta por qué Apretando su flor de papel Ella no sabe qué hacer Sin contarle a su madre Oír a aquella mujer Que el trabajo hace bien Para el Héctor de Cabildo Para los fumancheros Cocina sería Esta sola y asustada Ella no sabe qué hacer Esta sola y asustada Embarazada quedó Esta sola y asustada Y se pregunta por qué Esta sola y asustada Ella no sabe Apretando su flor de papel En una plaza llora Acaricia su vientre Apretando su flor de papel Ella no sabe qué hacer Sin contarle a su madre Oír a aquella mujer Que el trabajo hace bien Y arriba esa palma ¿Dónde está la palma? ¿Dónde está la palma? Los chicos de Suárez de corazón Los chicos de Huevi Huevi papá Para el Marcelo de Bajo Para el Julito de San Martín Para la chica de Estudio Blanco De San Martín Ahí puede ser ¡Eso! ¡Pa' bailar! ¡Fuerte todo! ¡Las Violetas! Chiro que meto Besas y de la cintura La cabeza agachada Para el Sarandio Quiero que te muevas así Como una cota Y me vayas estirando La viborita Agárame fuerte mamita Que te voy a sarandear Un paso pa'lante Y el otro para atrás Agárame fuerte mamita Que te voy a sarandear Un paso pa'lante Y el otro ¡Zarandeo! ¡Zarandeo! Las chicas y los chicos Van bailando ¡Cómese a la llave! ¡Zarandeo! 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 ¿Cómo bailan las chicas? ¡Zarandeo! ¡Zarandeo! No sabía las cualidades De mí ¡Pa' bailar! ¡Zarandeo! ¡Zarandeo! Quiero que me tomes así De la cintura La cabeza agachada Para Sarandio Quiero que te muevas así Como la conda Y me vayas estirando La viborita Agárame fuerte mamita Que te voy a sarandear Un paso pa'lante Y el otro Agárame fuerte mamita Que te voy a sarandear Un paso pa'lante Y el otro para atrás ¡Zarandeo! ¡Zarandeo! Las chicas y los chicos Van bailando ¡Zarandeo! 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 Los chicos cuarteteros Van bailando ¡Zarandeo! ¡Ay chiquita! ¡Gracias! ¡Chau! ¡Me dice Julito! ¡Chau! ¡Chau! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Ratata! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Vay pú! ¡Gracias! ¡Cordoba! ¡Zarandeo! ¡Zarandeo! Las chicas y los chicos Van bailando ¡Zarandeo! 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 Los chicos cuarteteros Van bailando Así, chiquitas, mi amor ¡Chao, chao, 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 chao! ¡Hasta siempre! ¡Muchas gracias! ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Chao, chao, 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 chao! ¡Eso es! Siempre jugaste, hay juegos del amor Y yo sabía que no eras para mí Porque en tu vida pasaron muchos hombres, Ariel Y si te hagan nada me haría sufrir Pero tus besos me fueron atrapando Y soy un títer, un esclavo de ti Y en esta cama me fui devorando Yo me detente y ya no puedo salir Porque estás aquí en mi piel Porque duele como duele este placer Como una puñalada Te has clavado el día Cocina su día Y si te quiero arrancar de mi pecho chifaca Mi corazón se resangra Como una puñalada Te has clavado el día Para el habano del bajo Como una puñalada Para la cúpida de Alta Corra Como una puñalada Para el corrente, para los papás, para el Ariel Cocina su día, primera sección Para la Ale Ahí me va Yo soy muy bien Que con otro me engañas para que repulca Y viviendo de mí Soy un nomás en esa larga lista Un ego tonto al que hace sufrir Pero tus besos Pero tus besos Y soy un títer, un esclavo de ti Tiene esta cama Por el loco Chucho Porque estás aquí en mi piel Porque duele como duele este placer Fuerte Como una puñalada Te has clavado en mi alma Y si te quiero arrancar de mi pecho Mi corazón se desangra Como una puñalada Te has clavado en mi alma Te has convertido una droga en mi vida Que me cura y me mata Como una puñalada Como una puñalada Para el Chipaca Para el Adil del Camino Para el Maire Para el Julio de San Martín Ay, ay, ay Como una puñalada Ay, ay, ay Como una puñalada Como una puñalada Como una puñalada Te has clavado en mi alma Y si te quiero arrancar de mi pecho Para los chicos De Damián Córdoba Como una puñalada Cocina su día para el Piri Para los Kirkas del Corazón Como una puñalada Te has clavado en mi vida Y me mata Hasta siempre Como una puñalada Como una puñalada Como una puñalada Así Pasó el show del vivo Se Se Con 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 Quá ¡Vamos!